Voy a hablar un poquito de un hecho muy, es un buen punto de partida para mí y para el güey. Asumiendo de que estrictamente el artículo de Barío es un estímulo, no me propongo alguna cosa me interesa, una otra no. Este, ocurrió una cosa en el colegio Carlos Bergerini, que es francamente potente. Me parece que es un hecho de una potencia iluminadora, en el sentido de que es la manera, una manera casi diría gradualista de ir imponiendo el terror. Y no es la primera, por supuesto. Prácticamente podríamos decir que la cárcel de Liga de Rosalda es un acto de terror, de un Estado brutal, brutal. Probablemente Barío, si supiera que un antiputado del Parlamento Europeo estuviera preso, en las condiciones en que fue apresada, milagrosada, y sigue, después de tanto tiempo, sabiendo que representa a... es una representante del Parla Sur, hubiera publicado muchas solicitadas, hubiera hecho muchas cosas, pero Barío no conoce, no, ignora. A lo largo de todo ese artículo, se nota que... ignora lo que pasa en una parte importante del mundo occidental, cuando habla de los lugares donde efectivamente las desigualdades, etc., se hacen muy manifiestas, es en África, pero no piensa en Latinoamérica, en ningún lugar habla de Latinoamérica, en todo el artículo. No habla de nada. Y es notable que no lo haga, porque además, dice en un momento, nosotros no vivimos esa violencia así, no sé, literalmente en el momento, no está, no vivimos directamente una cosa violenta, etc., etc. Claro, no sabe, ignora, que la ciudad de Río de Janeiro está, desde hace tiempo, gobernada por las fuerzas militares de Brasil, que es un acto prácticamente también un acto de terrorismo, terrorismo de Estado. O sea, yo no asimilo las dos cosas, todos estos elementos, porque son elementos que ignora Badiou de lo que ocurre particularmente, muy particularmente, en Latinoamérica. Y las experiencias que se verificaron, porque en Latinoamérica, en la Argentina, hubo una efectiva redistribución de la renta durante los doce años de gobierno Quixenitas, hubo una efectiva redistribución de la renta, cosa que, como experiencia, es una lección maravillosa para todo el mundo, que cualquier teórico, cualquier pensador que se pusiera a reflexionar sobre la efectiva. Yo no voy a decir que no es cierto mucha, el punto de partida de lo que significa la llegada de Trump al, el punto de partida es que efectivamente expresa un momento de descomposición del capitalismo mundial, pero no es cierto que no sepamos a dónde vamos con ellos. Sí sabemos vamos a situaciones de mayor desigualdad, a situaciones de mayor represión, de mayor intervención de los Estados para imponer represivamente las desigualdades en todas partes del mundo y a mayor xenofobia. y esto les es común a Bolsonaro, a Trump contra los mexicanos y a Macri. ¿A quién? lo único que me parece interesante del artículo de Badiou acerca de del discurso, que no es un discurso explicativo, es un discurso generador de emociones, son discursos generadores de emociones y en esto es muy interesante repensar lo que dice Horacio sobre el progresismo en el que el artículo que sacó la contratapa esta semana sobre Bolsonaro en el que lo único que corregiría de eso es Bolsonaro con Bullrich, yo pondría Bolsonaro con Markry, a mí me parece que Bullrich es un mera una mera ejecutora de su presidente siempre lista por supuesto siempre lista pero el poder político no tiene el presidente el que la sostiene es el presidente entonces él ejerce ese lenguaje esa destitución del lenguaje explicativo creando esa emoción entonces hablaba de él esta semana hablando todo el tiempo del partido de Boca River creando sensaciones intentando crear un sistema de convivencia armónico y que seguramente lo vamos a lograr etcétera etcétera todas las cosas que dice siempre cada vez que meten una estocada en el alma y la vida cotidiana de los argentinos material y espiritual de modo que a mí me parece que nosotros tenemos mucha atención a este asunto de la incorporación gradual de hechos que tuvieron de hechos así de atemorizantes león león hablaría directamente de aterrorizantes yo creo que lo son una nieta de una amiga que estuvo presente en el lugar porque la escuela entra en ese horario estuvo presente en ese lugar y nos estuvimos mandando whatsapp fue un horror dice la nena fue un horror dice la nena también hay otros horrores que nos han precedido y que tienen mucha significación para nosotros de aquí en más y que hay que repensarlos yo creo que los actos públicos en los actos públicos sobre la cosa de las pensiones y las jubilaciones el primer acto importante saco dos por uno que fue un golazo un autogol una barbaridad de ellos cuya reacción era imparable pero fue al principio después empezaron a aprender y empezaron a tirar piedritas cada vez que hay un acto mandarán 20, 50 tipos a tirar piedras con lo cual siempre siempre los actos no terminan los actos los terminan ellos los parlamentarios siguen discutiendo hasta las 3 de la mañana que lo que nosotros queremos políticamente es incidir con la presencia de nuestra sobre los parlamentarios y eso a la hora y media desaparece y el debate sigue hasta las 4 de la mañana con eso con el presupuesto etcétera en todos los actos ellos terminaron imponiendo su dinámica a los 50 tipos tirando piedras yo creo que nosotros tenemos eso tenemos que cambiarlo tenemos que tomarlo muy en cuenta ¿por qué? porque si nosotros creemos y yo creo firmemente que tenemos posibilidades de derrotar a Macri porque creo que tenemos muchas posibilidades de derrotar a Macri que el pueblo argentino quiere necesita un cambio de gobierno no puede ser cualquier cambio de gobierno eso ya lo hemos conversado lo hemos puesto en la carta anterior ¿qué gobierno no queremos? pero para que eso siga para que eso llegue nosotros los próximos actos porque ellos tienen un plan para llegar mejor ahora quieren sacar un decreto reglamentando el corte de calles entonces entre esta pequeños toques el hecho de que nosotros siempre nos actos no tenemos que ir con el rabo entre las patas es decir gaseados etcétera etcétera y nunca termina el acto para nosotros nunca hay un que dice compañero bueno terminó salvo el de la 9 de julio con los trabajadores etcétera después nos actos frente al congreso siempre nos sacaron carpiendo y nosotros no pudimos hacer nada esto hay que tomarlo muy en serio nosotros ese lugar nos pertenece de la barra nosotros yo no estoy proponiendo que tenemos que cruzar la barra ni que tenemos que atravesar la barrera ni ni llevar una sola piedra pero nosotros tenemos que tener una forma de organización de todo el movimiento nacional y popular que se ocurre que tome la barrera que se haga cargo de la barrera para que nuestros jóvenes que concurren las movilizaciones sepan que se puede que se puede ganarle al miedo en el lugar concreto en donde ellos también lo ejercen nosotros no podemos irnos corriendo cada vez que nos quede hacer un acto a la hora del acto nosotros tenemos que poner mil personas ahí más o menos organizadas y al primer tipo que tira una piedra tenerlo agarrarlo y sacarlo nosotros y avisarles además avisarles el día anterior que nosotros vamos a estar ahí y vamos a garantizar porque no debía hacerlo público llamar una conferencia de prensa a ser público de que nosotros estamos en contra de tirar piedras en el acto y de que nos vamos a hacer cargo de aquellos que lo hagan impedirlo y nos vamos a hacer cargo por lo tanto de que la gente siga llegando al acto y podamos llegar a tener la verdadera dimensión de la gente que concurre porque cuando una parte importante recién está llegando porque está saliendo del trabajo no llega nunca porque ya se están yendo porque a la hora ya están reprimiendo yo llegué al último acto me encontré con un tipo tirando un lanzallamas con un lanzallamas y la policía avanzaba tirando gas y pasaba al lado de él como si nada yo lo estaba mirando después me encontré como si era lo miraba el tipo como este tipo quien lo saca quien lo puso como pasaban por al lado para para y el otro seguía tirando lanzando llamas para el lado de la policía bueno ese tipo hay que sacarlo pero es nosotros porque era ello lo pusieron ello este entonces ¿por qué lo digo? porque si ahora van a sacar una reglamentación van a seguir con el discurso emocional como dice el abrigo acá no es el explicativo de que nosotros queremos vivir en orden etcétera etcétera yo por lo menos creo que nuestra candidata sea Cristina porque creo que es la única que puede garantizar que lo que ocurra a partir no cualquiera no es una ocurrencia esta porque yo tengo simpatía anterior por lo anterior etcétera no hay un político del campo nacional y popular con la potencia no solamente la influencia el predicamento hacia afuera sino hacia el resto de las fuerzas políticas y hacia el exterior para cambiar el desastre que nos van a dejar muy bien entonces no es una mera ocurrencia ahora para que esto ocurra tenemos que impedir que un día vayan y se la lleven y con la excusa y con un decreto que hayan sacado de impedir los cortes de calle etcétera etcétera no podamos salir a impedir que se la lleven porque ellos tienen un plan no es que no lo tienen y están llevándolo adelante es decir tienen dificultades en su campo si las tienen porque es un horror el plan si es un horror el plan ahora siguen adelante siguen caminando y nosotros tenemos ya sea entonces nosotros tenemos que garantizar derrotar en los hechos esta este discurso no explicativo meloso creador de afectos por el cual nos van metiendo todas las medidas políticas en las medidas económicas que nos van que hacen retroceder la vida de los argentinos a niveles horrendos y tenemos que llegar a imponer a poder imponer que la candidatura de Cristina sea efectiva no un deseo de progresistas que no vimos estas realidades como dice Horacio que no vieron los brasileños no estaban viendo como se iba consumando de a poco la institución de Dilma el encarcelamiento de Lula etcétera etcétera de a poco y con nuevos decretos etcétera etcétera contra y después viendo como votaran contra nos preguntamos cómo votan contra sí mismos acá juega la anticipación y la anticipación es esta nosotros tenemos que anticiparnos y el próximo acto significa que nos tenemos que quedar porque queremos que Cristina sea la próxima presidenta de los argentinos muy bien muy bien